Bueno, pues muy buenas tardes a todos ya. Vamos a dar comienzo a este pleno de carácter extraordinario. En primer lugar, dar las gracias a los concejales, a la secretaria, y excusar por motivos personales a los concejales Manuel Rudilla, Alfonso Palos y Gloria Simón, que no pueden estar con nosotros. Así que, sin más, pasamos al primer punto del orden del día. La aprobación provisional de la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Tiene la palabra la señora secretaria. Acuerdos sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana de Calanda. Considerando que el 16 de marzo de 2022 emitió informe de secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para proceder a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en atención a la nueva normativa estatal, en concreto el Real Decreto Ley 26-2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Sentencia del Tribunal Constitucional 182-2021, de 26 de octubre de 2021. Considerando que el 30 de marzo de 2022 emitió informe de intervención, considerando que fue entregado el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana elaborado por los servicios municipales, la Comisión Informativa de Hacienda Personal y Ahorro Energética considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales citadas anteriormente. En la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se ajusta a los costes previsibles y se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana con la relación que la categorización se recoge y que aparece en el expediente. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. Tercero, considerar que el supuesto de que no presentase reclamación al expediente del plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2.004 de 5 de marzo. Cuarto, facultad al alcalde para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Muchas gracias. Para explicar este punto tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda, Óscar Luevo. Muchas gracias, Alberto. Muy buenos días a todos y buenas tardes, depende si han comido o no. Gracias, Yolanda, por la explicación. Simplemente explicar que estamos ante una cuestión un poco de mero trámite por cuanto el Tribunal Constitucional declarará nula la fórmula de estimación objetiva del cálculo de la base imponible del conocido como impuesto de plusvalía, impuesto de incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana y que, por lo tanto, estamos obligados a modificar la ordenanza correspondiente de este ayuntamiento. Es decir, que es una ordenanza que tendremos que ver al final de año cómo es la liquidación definitiva del mismo por cuanto la fórmula que se establece para el cálculo de esta base imponible es un tanto ininteligible. Por lo tanto, estaremos a la expectativa de la liquidación y a la posible revisión, tanto a la alza como a la baja, de los próximos ejercicios. También decir que, no obstante, conforme a las estimaciones que se han hecho por parte de Secretaría y del resto del personal técnico del ayuntamiento, esta modificación supondrá un ahorro en un promedio del 30% de esta liquidación del impuesto para cada uno de los afectados y de los sujetos a esta tributación. Por lo tanto, creo que es algo positivo para los vecinos de Calanda que se vaya a reducir este impuesto más allá de que dependa, estamos hablando de promedio, porque depende de variables como el valor catastral o el momento de compra y de venta de cada uno de los inmuebles sobre los que se aplique el impuesto. Esto sería todo conforme a la ordenanza y aprovecho esta intervención para desear una feliz Semana Santa, una vuelta a la Semana Santa después de dos años en los que nos ha podido celebrar. Que los ciudadanos de Calanda aprovechen con sus familias, con sus amigos, viviendo unos días tan especiales como es esta semana para todos los calandinos. Así que, sin más, muchas gracias y buenas tardes. Pues muchas gracias, señor Luengo. ¿Alguna aportación? Bueno, pues yo creo que ha quedado medianamente claro. Por eso, pues bueno, la premura en hacer este pleno había que dejarlo realizado antes del 10 de mayo y como se ha dicho ya aquí por la declaración nula del Tribunal Constitucional y por lo tanto lo que hacemos es simplemente hacer este trámite para poner en marcha una ordenanza que, como bien se ha dicho aquí, va a tener un ahorro entre los vecinos del municipio afectados por este tributo. Así que, como digo, es una buena noticia antes, como digo, de estos días de Semana Santa. Pues pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones y votos a favor. Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo dice la aprobación del plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Calanda. Tiene la palabra la señora secretaria. A la vista de los siguientes antecedentes. Informe propuesta de secretaria del 16 de marzo de 2022. Resolución de alcaldía del 18 de marzo de 2022. Amplada la resolución del 17 de marzo por falta de validación. Notificación a los interesados. 17 de marzo de 2022. Acta de constitución del comité antifraude el 25 de marzo de 2022. Acta del comité de finalización de los trabajos 5 de abril de 2022. Propuesta del plan de medidas antifraude 5 de abril de 2022. Informe propuesta de secretaria del 5 de abril de 2022. Y dictamen de la comisión informativa del 5 de abril de 2022. El pleno propuesta de la comisión informativa de hacienda personal y ahorro energético. De fecha 5 de abril de 2022. Adoptará el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Calanda. Segundo, publicar el texto íntegro del plan en la sede electrónica de este Ayuntamiento a efecto de su general conocimiento. Tercero, remitir el plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Calanda aprobado al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude por medio de correo electrónico habilitado al efecto. Pues muchas gracias señora secretaria. Gracias Alberto. Buenas tardes a todos los que nos ven. En nuestra labor de oposición intentaremos controlar que se cumplan todas las medidas que en este plan antifraude para así poder recibir todas las subvenciones del Fondo Europeo. Y aprovecho también el turno de palabra para expresar desde el Grupo Socialista nuestra alegría porque Semana Santa vuelve a ser en total normalidad y que todos disfrutemos de estos días. Gracias. Muchas gracias señora González. Pues bien, como ya se ha dicho aquí, pues este plan de medidas antifraude que en el anterior pleno de esta corporación municipal pues ya se hizo una declaración institucional. Y lo que venimos hoy a poner en establecer, a que queden establecidas son las medidas para que el Ayuntamiento de Calanda pueda acceder a esos fondos de la Unión Europea, a esos fondos de Next Generation. Y en la cual, pues bueno, en cierta medida, pues los calandinos y en los proyectos que se establezcan, pues podamos acceder a esos fondos que serán bien necesarios y bien merecidos para todos quienes así lo soliciten. Y así que sin más, pues pasaríamos a la votación, votos en contra, abstenciones, votos a favor. Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el segundo punto del orden del día. Y ya siendo este pues un pleno de carácter extraordinario, poco más que añadir, agradecer nuevamente a los concejales, agradecer a la secretaria, agradecer al grupo de comunicación de la comarca que nuevamente está hoy aquí. Y sobre todo, pues como ya se ha dicho, pues felicitar a todos los calandinos, a todos quienes nos visiten, a pasar, pues bueno, después de dos años de pandemia que no se haya podido celebrar esta Semana Santa, pues esperamos y el tiempo creo que nos va a acompañar, pues que la gente disfrutemos, toquemos el tambor, el bombo, respetemos las medidas sanitarias establecidas. Y sobre todo, pues bueno, que sea una Semana Santa, que recordemos como esa Semana Santa, como ya se ha dicho, la Semana Santa del reencuentro. Y que, pues bueno, lo guardemos en la memoria como después de estos dos años, pues el pueblo de Calanda y todos sus habitantes, pues podamos y volvamos a la normalidad. Así que sin más, muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión. ¡Gracias!